Hola mis queridos, bienvenidos de regreso a mi canal de YouTube. Feliz de tenerlos aquí el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito, que me han dejado like y sobre todo a las personas que me han dejado comentarios porque con eso puedo traerles más de contenido de lo que ustedes quieren saber. Hoy les traigo un episodio especial y un poquito íntimo de las cinco cosas que me gustaría decirle a la Cris de 18 años. Ya definitivamente no estoy cerca de esa edad y he aprendido muchísimas cosas a lo largo de la vida que me gustaría haber aprendido antes y hoy les voy a contar cinco de ellas. Número uno, lo que decías hoy no es lo que vas a hacer el resto de la vida. Todo el mundo te dice que la vida es muy corta, que la vida es muy corta, que la vida es muy corta y es cierto, pero también la vida es muy larga y tú vas a hacer muchas cosas a lo largo de la vida. Entonces no te preocupes por hacer algo hoy que pienses que te tienes que dedicar a eso el resto de tu vida. Miren, ya yo fui licenciada en relaciones industriales, fui maquilladora por 10 años, ahora soy health coach o coach de salud integral y estoy segura que en 10 años voy a hacer otra cosa. Así que no te preocupes si hay algo que te gusta ahorita, dedícate a eso y después te cambias sin ningún problema. Número dos, comienza a cultivar hábitos saludables desde ya, no esperes. Cualquier cosa que hagas para mejorar tu salud física y mental siempre van a ser positivos. Dicho esto, si me estás escuchando y estás viendo esto y no tienes 18 años, no necesitas comenzar esto cuando eres joven, ¿ok? Puedes comenzar a cualquier edad. Yo comencé a los 33 años aproximadamente. Así que lo importante es que comiences tan pronto puedas, pero no te des por vencido, no importa la edad que tengas, siempre es importante que hagas un poquito más por tu salud. Número tres, aprende a expresarte y a pedir las cosas que quieres. Te lo digo porque yo me lo tuve que tatuar. Yo me tengo que recordar todos los días de pedir lo que quiero porque a mí todo me da vergüenza y todo me da pena y no quiero molestar a nadie. Y por eso he perdido muchísimas oportunidades. Mientras más rápido aprendas a hacer esto, y esto es un músculo, así como los músculos van creciendo, esto también, uno va constantemente practicando esto y cada vez se hace más fácil. Así que aprende a pedir lo que quieres, no estás molestando a nadie y lo peor que puede pasar es que te digan que no. Pero quedarte con la duda jamás. Número cuatro, súper importante, aprende sobre finanzas personales. Uno no le da la importancia que esto merece. Aprende a ahorrar, aprende a invertir, a utilizar el dinero y no le tengas miedo al dinero porque eso es lo peor que puedes hacer. Porque entonces uno va como saltándose las cosas y va evitando esa conversación y cada vez las cosas se hacen más complicadas. Porque a esta edad que uno tiene, ya uno no le puede decir, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. No, mija, tienes que saber lo que estás haciendo. Así que aprende lo más rápido posible. Y número cinco, y súper importante, aprecia cada etapa de la vida. No te apures en siempre estar en el mañana, en el año que viene, en el próximo plan. Aprende a aprender, aprende a aprender. Aprende a aprender también, pero aprende a apreciar lo que tienes el día de hoy. Agradece cada día. No te olvides que llegar aquí te ha costado un montón de tiempo y lo que tienes hoy antes era tan solo un sueño. Así que aprecia lo que tienes el día de hoy. Disfruta en donde estás, pero siempre con la mirada al futuro. Y con esto me despido. Espero que hayan disfrutado de esto y déjenme saber qué quisieran ustedes decirles a su yo de 18 años y que han aprendido a lo largo del tiempo. Les mando un beso y hasta la próxima.